No somos vulgares, tampoco anormales, y aquí no vivimos igual que animales, comemos, reímos, sentimos, tenemos mil males. No soy lo que dice la tele, solo no dormimos un poco los laureles, somos viento al moro, levante el poniente, también buena gente. No somos la lancha, la cartera ancha, los coches de lujo, el paquete en el agua, no somos billetes, desciende bajo de un colchón. Y aquí ya no hay rachas, ni buenas, ni malas, y a golpes de pecho ya nadie nos gana, la supervivencia y la mafia conviven los dos. Mira por su ventana, vuela por la pavana, y pruébate esta sonrisa que te traigo yo. Que el tiempo cambia una jartada, y otra me empieza a refrescar, si aquí es difícil acertar, difícil como respirar. Sin tu arena y sin tu mar, ¿quién te da la solución? Soy gente de zona, que le queda zona, que gana, que pierde, que siempre perdona, bordeo el peligro siempre que hay un trozo de sombra. Me gusta llenar bien la cesta, currar bien temprano, ganarme la siesta, que vivan los novios, que cruzan la verja, y que a nadie molesta. No miento a la suerte, ni temo a la muerte, no llevo pistolas, solo me hago el fuerte, y aprieto los dientes al ver que otra vez se acercó. No puedo, ni quiero vivir con el miedo, mirar pa' otra parte, si escucho revuelos de bombas y piedras que tiran y ocultan tus ojos. Mira por su ventana, vuela con la pavana, y pruébate esta sonrisa que te traigo yo. Que el tiempo cambia una jarta, y otra vez empieza a refrescar, si aquí es difícil acertar, difícil como respirar. Sin tu arena y sin tu mar, ¿quién te da la solución? Mira por su ventana, vuela con la pavana, y pruébate esta sonrisa que te traigo yo. Que el tiempo cambia una jarta, y otra vez empieza a refrescar, si aquí es difícil acertar, difícil como respirar. Sin tu arena y sin tu mar, línea de la concesión. Línea de la concesión.